Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados con tu Ser. Mi nombre es Carlos Herrera, psicólogo de la organización BIT. Hoy nos acompaña la psicóloga Estefanía Escobar, con la cual vamos a hablar de un tema muy interesante relacionado con el mapa de los sueños. Y para entrar en materia le quisiera preguntar a Estefanía, ¿qué relación tienen los sueños con las imágenes y por qué es importante esto para la construcción de un mapa de los sueños? Bueno Carlos, te cuento que las imágenes son digamos eso que proyectamos, pero también que deseamos vivir y eso se conecta con nuestros sueños, porque además de lo inconsciente, también en el presente vamos visualizando qué experiencias queremos pasar alrededor de nuestra vida, ¿cierto? Desde ahí vamos construyendo no solamente nuestro proyecto de vida, sino también esos deseos incluso inconscientes, íntimos y precisos, que en muchas ocasiones no nos atrevemos a observar, pero que cuando lo vemos en un otro, cuando lo vemos en una imagen afuera, pues se van volviendo también más íntimo y nos van llevando también a que construyamos y a preguntarnos también por el deseo. Yo creo que a veces pocamente nos preguntamos por ese deseo y por esas pasiones y eso es lo que también nos lleva a construir y a cumplir nuestros sueños. Observo que es un asunto bastante amplio y complejo, que trae deseos, imágenes, proyección y una cantidad de situaciones que hay que ponerlas en algún lugar para poder aterrizar lo que yo quiero y para dónde voy y poder construir esa ruta que me llevará a cumplir mis sueños. Para yo aterrizar este mundo de posibilidades, ¿qué estrategias son importantes y qué puedo aplicar para poder cumplir con ese mapa de los sueños? Tú apuntas algo muy importante y es que a veces no sabemos cómo materializar eso que tanto soñamos, eso que tanto deseamos desde niños o que escuchamos del otro y que también queremos experimentar. Y ahí retomo otra vez la palabra imagen, es importante que utilicemos las imágenes, las fotografías como una herramienta para también proyectar eso que deseamos, eso que queremos, pero adicionalmente para poder saber cuál es el paso siguiente a materializar esos sueños, esas ideas, ¿cierto? Entonces, poder reconocer cuáles son esas experiencias y esas imágenes a dónde queremos ir, ¿cómo se puede hacer? Con fotografías, con mensajes, ¿cierto? O sea, digamos que la herramienta como tal del mapa de los sueños nos habla de unas esferas o de unas características o categorías que pueden variar según también lo que nosotros queramos hacer, ¿cierto? Porque puede que dentro de mi proyecto, dentro de esos sueños, para mí sea importante la categoría de espiritualidad, pero no implica que para el otro también lo sea, ¿cierto? Entonces, es importante que primero definamos cuáles son esas categorías que nos va a relacionar con esos sueños o con ese deseo intenso que tenemos de cumplirlos. O sea, que es un asunto bastante abstracto, entonces vamos a empezar a aterrizarlo poco a poco para que los oyentes puedan tener una idea de cómo construir su mapa de los sueños. Entonces, lo primero es que estás hablando de unas categorías. ¿Cuáles serían esas categorías que yo puedo identificar para empezar a construir mi mapa de los sueños? Bueno, Carlos, como te decía, aunque son particulares, hay algunas que están, digamos, generalizadas, ¿cierto? Entonces, podemos empezar con la categoría de lo económico, la categoría de la salud, la categoría de lo espiritual, también la categoría del ocio, del aprendizaje y del desarrollo. Digamos que esas hacen parte de esas categorías generales que todos, digamos, transversalizamos y atravesamos en algún momento, pero que dependiendo de lo que queramos, pues vamos a ir priorizando. Entonces, la invitación, yo utilizo una imagen para formar las categorías y es una imagen circular, ¿cierto? Porque lo circular nos habla de que no hay ni un principio ni un final, sino que todo tiene relación. Entonces, lo primero es que configuremos una figura en la que vamos a poner esas categorías, ¿cierto? Ahorita les vamos a pasar un ejemplo, una imagen de un ejemplo para que puedan visualizarlo también, pero esa forma circular es un asunto mío particular que también lo pueden tomar, pero que la invitación es que se pregunten a cómo perciben ustedes la vida, ¿cierto? Y desde ahí podamos empezar a ubicar cada una de esas categorías, que como lo decía, ustedes pueden tomar estas que les estamos nombrando, pero también crear algunas otras que de pronto vean importantes para su proceso. Es decir que yo tomo la figura, puede ser la que nos vas a presentar como ayuda o cualquier otra figura, y la plasmo en algún lugar, sea un papel, una pared, una cartelera, no sé. Yo he hecho mapas de los sueños y realmente he podido cumplir muchos de mis sueños precisamente por ponerlos ahí y visualizarlos y finalmente el inconsciente, como queda la imagen grabada, pues me va como enrutando a que eso se haga posible. Pero para hacerlo más práctico con los oyentes, entonces lo primero es definir las categorías. Para definir las categorías, entonces vamos a utilizar algún lugar donde podamos dibujar y tener esa primera circunferencia. Recomendación ahí cuando definamos el lugar, que sea un lugar, como tú lo nombrabas, como es un lugar de visualización de mis sueños, que sea un lugar en el que yo constantemente transite, que pueda recordar la imagen y pueda ver eso que estoy nombrando o eso que es importante para mí. Listo, pero entonces tenemos aquí el lugar, tengo la circunferencia, por la recomendación que nos hace es que tiene mucho sentido, y ahí empiezo a describir las categorías, ¿cierto? Lo que para mí es importante, entonces el cuerpo, la salud, la espiritualidad, el dinero, el ocio, los viajes, bueno, todos los sueños que yo quiero empezar a materializar. Ya tengo eso construido y lo tengo en un papel, ¿qué sigue a continuación? Bueno, después de que tenemos configuradas esas categorías, es importante que en cada una de ellas nos pensemos qué queremos aprender, qué queremos construir y qué queremos abordar en cada una de esas categorías, ¿cierto? Voy a poner el ejemplo del ocio. Muchas personas toman el ocio como una zona de aprendizaje, entonces refieren en el ocio aprender, por ejemplo, a cantar, a bailar, alguna otra habilidad, ¿cierto? Pero eso a su vez va apuntando también a otra categoría, que es la categoría de desarrollo, ¿cierto? O de aprendizaje. Entonces, cada una de esas, es importante que nos hagamos la pregunta, es ¿cómo me veo? Y por eso creo que es tan importante lo que mencionabas al principio del asunto de la imagen, porque realmente la clave del mapa de los sueños es la imagen. La imagen es la que me permite, no solamente consciente, sino inconscientemente, poder referirme a cada uno de esos pasos que voy a tomar frente a eso que estoy observando, ¿cierto? Entonces, cuando nos acercamos a cada una de esas categorías con las preguntas o los acercamientos, lo primero que vamos a hacer también es decir, yo me veo así, ¿sí? Vamos a utilizar siempre mucho esa palabra de vernos, de visualizar, de la fotografía, porque eso nos pone... Declarar. Declarar, y además de eso nos pone en contexto, ¿cierto? Yo me puedo imaginar la Torre Eiffel de una forma, pero si me voy y la busco, es de una manera muy diferente, ¿cierto? Entonces, poderlo plasmar ahí nos permite precisamente ponernos en contexto. Una amiga me decía que Dios siempre nos va a dar todo lo que queremos, siempre y cuando nosotros lo tengamos claro. Entonces, siempre queremos muchas cosas, pero no lo aterrizamos y no tenemos tanta claridad que Dios nos da lo que cree que queremos, pero no lo que realmente queremos. Entonces, yo creo que el mapa de los sueños nos permite precisamente eso, como aterrizar muy bien cuáles son los sueños que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero un viaje y me quiero ir a viajar, a conocer las Islas Griegas, entonces poder poner en ese mapa la foto de Santorini. Estoy inventando cualquier cosa y yo sé que ese va a ser el lugar y que va a quedar grabado en mi mente, ¿cierto? Porque finalmente la mente nunca graba letras u otras formas, sino que finalmente son imágenes. La mente es muy simbólica, entonces al yo tener eso ya ahí plasmado, pues voy a poder tener la capacidad como de siempre estar como recordándolo y de una u otra manera mis comportamientos se van a modular, precisamente por ejemplo, entonces para ir a Santorini tengo que ahorrar, entonces por allá voy a ir conectando con otro de los sueños y es que tengo que empezar a depositar cierto ahorro para poder cumplir ese sueño. Entonces todo está como hiperconectado, ahí entiendo como el asunto de la circunferencia de la que nos estabas hablando ahorita y ya tengo todo eso aterrizado. Ahora, ¿cuál sería el lugar? Espérame, Carlos, yo creo que tú apuntaste a algo muy importante que le quiero dar relevancia, es el asunto de la claridad, ¿cierto? Porque no es lo mismo que frente al ocio, por ejemplo, yo ubique viajar, porque puedo viajar a cualquier parte, ¿cierto? Un viaje puede ser irme allí a Santa Fanta. Porque usualmente ponemos, quiero un viaje y pongo un avión, pero entonces le dan el avión, pero resulta que el avión era para Montería, yo quiero Santorini. Exactamente, entonces lo importante ahí también creo que la gente también tiene que ser muy específica con lo que quiere, ¿cierto? ¿La gente o nosotros? Nosotros, en este caso la gente frente a lo que estamos hablando, pero todos nosotros tenemos que ser muy claros, como tú lo decías, porque frente a lo simbólico, pues que es un mundo gigante, también hay que tener claridad de qué es eso que me va a representar, ¿cierto? Entonces, lo que tú decías, no es el viaje, es el viaje a, ¿cierto? El viaje porque quiero conocer tal parte, ¿cierto? No es el viaje a París, a París también es muy grande, ¿cierto? El viaje a, no sé, los jardines, por ejemplo. Los jardines, a la torre, ¿cierto? Entonces, es importante que la gente entienda y que nosotros también podamos ir proyectando lo específico, digamos que en general a veces podemos incluso retomar sueños culturales, sueños que están por ahí rondando, como antes se decía carro, casa y beca, ¿cierto? Pero ahorita hay que ser más específico con eso, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo quiero mi casa? ¿Cómo quiero mi auto? Ajá. ¿Cómo va a ser mi plan de ahorro? Porque yo puedo decir ahorro, pero no tengo claridad de cómo va a ser ese paso a paso de ahorrar. Entonces, lo que tú dices, está hiperconectado, pero también la especificidad de cada uno de esos sueños va a permitir que yo tenga un paso a paso también más claro para llegar a ello. Sí, que se module en los asuntos conscientes e inconscientes para poder llegar a cumplir ese sueño. Bueno, pues muchos expertos recomiendan que la construcción del mapa de los sueños, y te lo digo, a mí me ha funcionado, nos permite precisamente cumplir nuestros deseos. En muchas ocasiones pensamos que pedir mucho es como idealista y como que realmente no es pertinente o adecuado. Pero también hay veces, ahí confundimos con que el pedir mucho con lo que no merecemos. Ahí hay cierta dualidad y es, venganos, pedir mucho es que, porque hay veces pues también hay que ubicarnos en nuestro contexto, pero también no pasar como al otro extremo, y es que yo pido poquito porque no lo merezco. ¿Cómo eliminar esa dualidad que pueda aparecer en la construcción de un mapa de los sueños? Porque lo ideal es que un sueño siempre es grande, si es algo que yo deseo, pero como que culturalmente siempre estamos acostumbrados a que tenemos miedo quizás de pedir, ¿cierto?, de pedirle a quien le queramos pedir, a Dios, al universo, y nos adentramos como en esa dualidad. ¿Qué recomendaciones tienes para eso precisamente? O sea, ¿cómo pedir mucho en nuestro contexto y cómo ir eliminando esa creencia limitante de que no merecemos? Bueno, tú tocas un tema muy importante que creo que en muchas ocasiones ha sido un obstáculo también para poder cumplir algunos de los sueños, y es el asunto del merecimiento, pero yo creo que el asunto del merecimiento tiene una estrecha relación a cómo es la percepción conmigo y la relación conmigo misma, ¿cierto? Y desde ahí podemos partir. Yo suelo utilizar mucho la palabra yo quiero, más que merecer, porque cuando implicamos solamente merecer, estamos hablando de que yo me quedo quieto, yo pido y se me da, ¿cierto? Pero estamos eliminando el proceso. A veces eso sí pasa, pero para que pase, hay una implicación de nosotros mismos, una responsabilidad frente a eso que deseamos, y ahí es donde viene el yo quiero. Entonces yo quiero, pero entonces ahí en ese yo quiero, entonces tengo que trabajar, tengo que levantarme temprano para poder ahorrar para ese viaje. Se vincula con el accionar, o sea, yo merezco, es como una cosa estática que va a llegar y va a caer del cielo. Y el yo quiero es precisamente, yo quiero, me implico, y puedo ya tomar acciones para que eso se cumpla. Exactamente, entonces desde ahí, esa es una de las primeras recomendaciones, podernos vincular más desde el accionar y desde lo que yo puedo hacer, porque, por ejemplo, yo me puedo soñar con un Tesla, pero digamos que en el contexto de Colombia, pensar en un Tesla es un poco mucho más, o mucho más lejano que pensar en... Toyota. En un Toyota, por ejemplo, ¿cierto? Y mi objetivo era tener un auto, ¿cierto? Entonces no es que el Tesla vaya a ser imposible, pero en ese sentido de realidad es, yo quiero, yo lo que quería era un auto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy vinculando eso también? No solamente a lo que deseo, sino al asunto de la acción, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo para construir ese camino hacia? Puede que tenga un Toyota y después resulte con el Tesla, pero hay un proceso para llegar allá. Y a veces nos frustramos mucho cuando no llegamos a esos deseos grandes, nada más del asunto del merecimiento por el asunto de la realidad, ¿cierto? Pero la frustración también hace parte de poder revisar, ¿sí? En qué en ese accionar no estoy vinculado. Listo, entonces voy a hacer como un recuento de todo lo que hemos conversado. Entonces, hablamos primero que el mapa de los sueños es una herramienta fundamental para poder cumplir con lo que nosotros precisamente soñamos, que está directamente relacionado con la complejidad y con lo abstracto, o sea, con los sueños, con los deseos, con lo inconsciente, con lo consciente, con la proyección, o sea, con un mundo de situaciones que finalmente hay que ponerlas en un lugar porque la mente necesita verlas, aterrizarlas, crear esa realidad mental. Debe de ser muy explícita, como nos contaste, se utiliza la herramienta de escribir en algún lugar, ojalá la circunferencia, utilizando dimensiones de nuestra vida, como lo financiero, lo social, lo personal, lo familiar. Aterrizar muy bien dentro de esas dimensiones, los sueños específicamente para poder llegar a poderlos cumplir, hablar de tener presente el contexto, lo pertinente, pero también como olvidarnos un poquitico de esas limitaciones, de las carencias, utilizar el yo quiero, porque me vincula con el accionar y no con el merezco, porque finalmente es una, es como quedarme estático y esperar a que las cosas lleguen. Una posición más pasiva. Exacto, muy pasiva, sí, súper bien. Y ya tengo pues como todo este montón de herramientas que las personas que nos están escuchando, pues ya pueden empezar a incorporar. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales para que esto sea un proceso disfrutado? Sí, que no sea tan lleno de frustraciones como nos decías ahorita. Bueno, creo que la última recomendación como para darle el cierre a esa parte es vincularlo con lo emocional, porque hasta el momento hemos hablado mucho de la acción, del paso a paso, de la fotografía, ¿cierto? Pero es muy diferente cuando yo me pienso el auto a cuando me imagino el auto específico y me imagino viajando por oriente y recibiendo el aire, el viento por la ventanilla. O sea que lo que estás planteando son como visualizaciones. Exacto, no solamente la especificidad de la fotografía o de la palabra, ¿cierto? A la hora de nombrar el sueño, sino que también hay que relacionarlo a lo emocional, porque es mucho más fácil o me acerco mucho más fácil al proceso de construcción y al paso a paso cuando también está relacionado a lo emocional, ¿cierto? Y cómo vivimos eso emocional normalmente por las sensaciones que nos ocurren. Entonces cuando yo paso y veo en el mapa de mis sueños ese carro que yo quería y ya tengo visualizado ahí, la sensación en el cuerpo incluso se empieza a sentir y empiezo a sentir que estoy más cercano y empiezo por lo tanto también a trabajar mucho más. Entonces el asunto del ahorro es mucho más claro. Claro, porque es como un mecanismo de recompensa anticipado. Exactamente, esa es la palabra. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo, digamos que es como parte del cierre de esas recomendaciones porque sin esa emoción y sin esa sensación incluso física que nos puede generar esa visualización podemos verlo mucho más lejano y la idea es que aunque haya un camino que recorrer lo podamos sentir como algo posible, no imposible como tú lo mencionabas al principio. Ah, genial. O sea que la última recomendación, aparte de las que ahorita parafraseamos y recordamos la visualización. Consciente y también, digamos, o más bien en estado como dinámico y de movimiento cuando las veo pero también en estados que yo pueda como preparar, no sé, ejemplo, la meditación. Entonces yo sentarme a hacer una meditación, visualizo mi mapa de los sueños, y empiezo a pasar por el cuerpo como esos sueños que tengo y a sentir las emociones como tú lo planteas y eso nos va a generar mayor movimiento. Exactamente. Además, cuando ya nos podemos visualizar y ya sentimos esa emoción o sentimos o pasamos por el cuerpo ese deseo que tenemos, ¿cómo nos vamos acercando? También porque si yo no sé de finanzas voy a buscar quien sepa y me asesoro, ¿cierto? Y las cosas llegan. Pero van llegando porque yo voy conectando, ¿cierto? Entonces ya estoy más pendiente de quién habla más de finanzas, de quién es más organizado y me voy acercando a esas personas porque tengo un objetivo, claro. Más que un objetivo, un sueño por cumplir. Porque pasamos lo abstracto a algo ya que visualizamos y empezamos a movernos a la búsqueda precisamente de esos sueños que quedamos plasmados. Exactamente. Bueno, Estefanía, muchas gracias por participar en este podcast. Seguimos invitando a nuestros oyentes a estar conectados con tu ser. Esperamos que esta información les sea útil y que puedan aplicar este mapa de los sueños para alcanzar mejor bienestar en sus vidas. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Y chicos y chicas, por favor, recuerden conectarse, no solamente con su ser, sino también con sus sueños. Muchas gracias a todos. Gracias. Síguenos en Facebook e Instagram y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en el Centro de Familia B. También puedes ingresar a www.cfamiliabit.org.co